...del sol, bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón, en tus contrarios con las amigas, secretos dulces de inspiración, si amantes quiebra de miel, no hay quien no existen males, si en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón, pues las mujeres que en ti se crían, son amasadas de aroma y sol. Si en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón, pues las mujeres que en ti se crían, son amasadas de aroma y sol. Muy buenas tardes a todos, quiero saludar a Lisset Naranjo, directora del Comité Permanente, a todos sus funcionarios, a nuestras... Fiestas de Ambato, Pontecul.com, a nivel nacional, a nivel nacional. Bienvenida, a nombre de Doménica, de sus padres, de toda su familia, de los barrios de Ambato, que están acá presentes, la Cámara de Barrios, y Siren, que también está participando con nosotros, para dar el lugar que pertenece a los barrios, somos quienes en un día empezamos con nosotros, y ahora estamos rescatando que la fiesta vuelva a los barrios. A todos, bienvenidos, y empezamos las fiestas con esta alegría, con este gozo, y con esta vida de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Morena linda, te quiero dar La serenata dulce y fragante Porque mi alma se va a incendiar Muy buenas tardes con todos los presentes Queridos miembros del Comité Permanente de la Fiesta de las Cotas y de las Flores Distinguidos compañeros, candidatas a la edad de embato Mi querida familia, mis vecinos Bienvenidos al barrio La Pradera Es para mi un honor cantar con la presencia de cada una de ustedes Y me hace muy feliz saber que soy la portavoz de todos los barrios de mi querida ciudad de embato Recordemos que nuestra fiesta es considerada un patrimonio cultural Y es la manifestación del levantamiento de todos los embateños Después de aquel 5 de agosto de 1949 Uniendo a las familias y haciendo que cada día valga la pena Muchísimas gracias por esta hermosa serenata ¡Y que viva embato! 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 A continuación quiero hacer una entrega de un pequeño detalle a mis queridas compañeras de parte de mi querido oficiente Isideto de Odontología Especializada que va a ser entregada por el Dr. Juan Pazmiño Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Viva Paso! No puedo cojarse o por один lado ¡Muchas chilenos! ¡Muchas chilenos! ¡Muchas chilenos! ¡Gracias! 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 Señores representantes de EasyDem, señor doctor Juan Pazmiño, quiero levantar esta copa para primero saludar a todos los vecinos. Segundo, hacerles saber de lo importante que es este evento para los padres de Doménica, para su familia, para los auspiciantes y para todos quienes estamos inmersos, los ciudadanos en general, que queremos una fiesta linda, una fiesta de amor. Quiero destacar toda la sensibilidad, el amor, la humildad, el cariño de Doménica para todos los ciudadanos. Quiero con esta copa brindar porque estas fiestas sean las mejores que hemos tenido. Quiero brindar queridos vecinos, queridos amigos, porque en esta oportunidad seamos felices, tengamos paz, estemos rodeados del cariño de estas hermosas niñas, sobre todo de ti y Doménica. ¡Salud, Pudroménica! ¡Salud, Pudroménica! ¡Salud, Pudroménica! ¡Salud, Pudroménica! ¡Salud, Pudroménica! ¡Gracias! 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 ¡Viva Patos! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Mato! 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 de su comercio, la fuerza de su trabajo, con espíritu que ella sonríe, nos contagia lo que es un mercado para él, ese cariño que tiene en este lugar que es su familia y su hogar. A través de Victoria hemos reflejado todo lo bueno que ustedes tienen y decimos que así de noble es este mercado. Así que gracias por les pague por recibirlos de los recursos para nosotros que están aquí. ¡Vamos! ¡Fiestas de Ambato! Pontecul.com a nivel nacional. ¡A nivel nacional! Por su vida, por su sentimiento. Estamos seguros representados en estos momentos al reinado de Ambato por nuestra soberana Victoria Fanconi I. En estos momentos vamos a hacer el brindis a cargo de nuestro representante a través de la red de plazas y mercados. Está con nosotros Mauricio Parmajal, que en estos momentos tendrá la bondad de hacer el brindis a nombre del Centro de Comercio Genoviario y, por supuesto, a nombre de la red de plazas y mercados y centros comerciales municipales del Cantón Ambato. Y además, él es el representante nuestro, es el directivo principal que tuvo la bondad de registrarle a nuestra candidata a Victoria Estefanía Jato Mequeñapier. Así es que, bajo la cordial bienvenida mi estimado Mauricio. Por favor que nos ayuden con las copas porque va a ser aquí Mauricio Carvajal. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Es tierra de miel, no hay que la iguales, si allí nació mi querer, no existen males, si en esta vida no hay tanta dicha, ni haber nacido en su corazón. Pues las mujeres que en fin se crían, son armas altas, que harán maizón. Pato, tierra de flores, tierra y tan linda, una del sol, bajo tu cielo no hay sin sabores, si hay canciones de corazón, en tus cantos son las amores, secreto a dulces de inspiración, si hay canciones de corazón, en tus cantos son las amores, secreto a dulces de inspiración, si hay canciones de corazón, en tus cantos son las amores, secreto a dulces de inspiración, ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, mi nombre es... Queridos miembros del Comité Permanente, explico en general, quiero agradecer primeramente a Dios por esta mágica noche, por los momentos llenos de alegría y felicidad por los que estoy viviendo. Estoy respirando al filo de un poema, el aroma de las frutas, flores y miel que despiertan esta fiesta. Quiero agradecer a mis padres por el apoyo incondicional, por la fortaleza brindada, por el amor, por la paciencia, pero sobre todo por los valores que me han inculcado, la responsabilidad, la bondad y la gentileza. Quiero también agradecer a mi empresa auspiciante, por haber puesto su confianza en mí. El citizens de Guadalajara final y junto con los otros sofágeados, agradables de la comunidad nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!